Música Mi marido venía de casa de una vecina, estaba pintando. En ese momento llegaron aproximadamente más de 50 motos disparando contra los edificios y también tirando piedras. Mi marido corrió a esconderse en uno de los edificios, pero ellos le persiguieron. Cuando dieron con él, le golpearon. Él les dijo que no estaba haciendo nada, que no estaba guarimbiando, pero igual le dispararon. Al parecer una de las balas que le dispararon tenía cubrimiento especial y eso perforó varios órganos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Música Música Música